Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe, en Buga, carrera 12, número 539, teléfonos 227-4590, 227-4554. Con la participación de los personeros estudiantiles de diferentes instituciones educativas del municipio, se llevó a cabo la segunda jornada de capacitación sobre la Cátedra de Paz. El evento se concentró en las instalaciones de la Ciudad de la Educativa Académico. Esta segunda convocatoria que se hizo en la Ciudad de la Educativa Académico, contó con la presencia de la Agencia Colombiana para la Reintegración, gracias a los oficios del concejal de Buga, André Felipe Moncayo, quien viene socializando el proceso del plebiscito a nivel local. Esta agencia es un programa adscrito a la Presidencia de la República y gestione ante ellos esta conferencia de liderazgo en paz, que ha permitido que esta mañana estos muchachos se conformen como verdaderos líderes y facilitadores de lo que es este proceso tan importante que estamos a puertas de vivir ya como una realidad plena en nuestro país. 60 personeros y consejeros estudiantiles del municipio se dieron cita en esta jornada, con lo cual se está cumpliendo con lo agendado para ellos en el proceso de capacitación sobre la Cátedra de Paz en los colegios. El primer evento que ustedes precisamente me ayudaron a cubrir fue la capacitación de facilitadores en Cátedra de Paz. Son los personeros, la esencia del querer de todo un estudiantado, entonces son ellos los que tienen que irle transmitiendo a todos los alumnos de las instituciones públicas y privadas cuál es este mensaje. En esta jornada se destacó la participación de estudiantes del sector privado, quienes estuvieron atentos a las conferencias. Quiero exaltar hoy William, que mucho acompañamiento de los sectores privados de la educación. La gran mayoría de los asistentes del día de hoy han sido los colegios privados, entonces quiero felicitar a todas aquellas instituciones que nos acompañaron. Con esta serie de conferencias se espera que los personeros y consejeros estudiantiles sean los portadores del mensaje sobre la paz, que ya está implícita en la educación de los jóvenes colombianos, con lo que seguramente se le aportará un granito a lo que durante años hemos estado esperando en el país. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buca.